Hoy te vamos a decir cómo ver la televisión en directo a través de internet, señalando dónde puedes encontrar los diferentes canales que tienes disponibles. Para explicarlo lo mejor posible, vamos a dividir en vídeo en dos partes. Una donde te daremos todos los links oficiales a las páginas donde está ese contenido y otra donde te daremos los links a otras páginas que no son las oficiales pero donde también podrás ver el contenido. Y vuelvo a decirlo, todo completamente legal. Sin más, comenzamos. Muy buenas, Atakeres. Yo soy Fabio Rodríguez y vamos a comenzar con la lista de canales que puedes ver de forma oficial en sus páginas web. Como puedes pensar, no todos los canales te pueden dar acceso a su contenido de forma online. Así que no te daremos todos, evidentemente. Sin embargo, te vas a hartar de canales porque te vamos a dar una lista con 31 enlaces oficiales a sus respectivos canales. Desde la clásica televisión española hasta Antena 3 y sus otros canales que se dedican 24-7 a enseñar empeños a lo bestia. Así como canales regionales y un amplio etcétera. Te dejamos todas ellas en la caja de descripción. Hay también otros métodos para ver la TDT online. Por ello, en esta parte del vídeo nos vamos a centrar en las páginas y programas gratuitos. En primer lugar, contamos con TDT Channels. Se trata de una plataforma en la que se recopilan de forma colaborativa emisiones online de radio y televisión en abierto de la TDT española. Es totalmente gratuita y sin anuncios. Y también tienes una versión móvil. Diretele es otra opción sencilla. Se trata de una página que recopila los enlaces a todas las emisiones en directo de la TDT española. Por si no lo sabías, VLC, que es una de las aplicaciones más utilizadas en cuanto a reproducción de archivo multimedia, también te da la opción de ver algunos canales. Te explicamos en profundidad cómo hacerlo en un artículo que te dejamos en la barra de descripción, así como el resto de links a páginas y programas que estamos mencionando a lo largo del vídeo. Y finalizamos esta lista con My IPTV Player. Esta aplicación tampoco te dice las direcciones URL para poder ver canales online, pero si ya las tienes, es una sencilla aplicación para Windows basada en VLC que está específicamente diseñada para poder navegar cómodamente entre los diferentes canales. Y si no tienes suficientes con los programas gratuitos, también hay algunos de pago que te dejan ver la TDT de forma online. La diferencia es que estos darán servicios adicionales, por eso de que estás pagando. El primero de esta lista es Movistar Plus Lite. Cuesta 8 euros al mes y se centra en ofrecerte canales propios para diferenciarse de la competencia, como por ejemplo Cero o Vamos. También tiene canales de series y algunos de terceros como Fox o TNT, entre otros. También contamos con AI Plus TV. Se trata de un servicio cuyo paquete base cuesta 3 euros al mes y que a cambio te da acceso a una amplia colección de canales, algunos en abierto y otros privados. También puedes ampliar tus canales con sus diferentes paquetes temáticos. El siguiente en esta lista es FuboTV. Con un precio de 5 euros al mes o 3 euros al mes si contratas al servicio durante todo un año, también te ofrece acceso a una amplia conexión de canales online. Y servicios como poder grabar contenidos para verlos más tarde. Por último, pero no menos importante, contamos con PTV Televisión. El problema de este servicio es que está asociado a la contratación de la operadora telefónica, por lo que su precio es de 33,40 euros al mes. Sin embargo, destaca por ofrecer su catálogo de canales para poder verlos online y son más de 100. Tal y como te hemos dicho antes, te dejamos todos los links que hemos mencionado en nuestra barra de descripción para que así te sea la cosa más sencilla del mundo acceder a uno de estos canales y ver forjado a fuego todo el día. Por mi parte, nada más. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y compartid. Suscribíos al canal en caso de que aún no lo estéis para estar al tanto de estas y otras novedades del mundo de la tecnología y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!